¿Cuál es la canción de Betty la Fea? ¿Cuál es la canción de Betty la Fea? Se podría considerar como una superhéroe, Betty la Fea, que fue como la que sacó nuestra profesión al estrellar. ¿Cuál es la canción de Betty la Fea? No, una canción, una específica tampoco, no tengo, pero sí como algo terrible, como terror, porque tiene que cuadrar de alguna forma. Soy organizada, psico-rígida. ¿Cuál es la canción de Betty la Fea? Uy, de las maritas aquí es agobio, como una chocolocura cada fin de mes. ¿Cuál es la canción de Betty la Fea? y adecuarlo a lo que los Estados Unidos requieren.